Hola, 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 borro. ¿Qué tal? Tengo una nueva. Iniciando stream. A la una, a la dos, nombre de la tradición, la rebelión de los mantitos. Bueno, turno de cámara. Estaba activado. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Excelente momento, excelente momento. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Qué tal, chicos y chicas? Vamos a empezar este pequeño stream. Vamos a empezarlo ahora. Cielos, qué macizo. Vamos a empezar el stream. A un minuto de corriendo. Esta cosa no avanza. Bueno, tenemos el stream nuevo. Asoca, Asoca. Por eso tenemos este fondo. No saben ustedes que cada vez que yo le pongo, le pongo su fondo especial. Estamos en Asoca. Hola, hola, hola. ¡No! Hola, hola. Hola. Sí, ando. Sí, ando. Y... ¿Dónde caemos? Marquen, por favor. Marquen, 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 marquen. ¿Qué hay? Ay, vale que tenga. Sí, sí, no doy no idea dónde caen. Melly Deyes Me parece más razonable Caer ahí atrás En el azul En el azul Ahí en el azul Ya mientras tengamos armas Si atrás Hay caído gente Yo voy a caer en la casita de aquí arriba A ver que me encuentro Voy a hacer una escopeta Esto no me va mal Muy oscuro No me encontré Normalmente un pico Me gusta, me gusta, me gusta A ver, a ver ¿Quién está batallando? El laser No Eli, nadie Ok ¿Por qué es? Ahí me les pego, morros Ahí me les pego Ahí me les pego Ahí me les pego, morros A ver, siento que el que venía siguiendo era mí Siento que el que venía siguiendo era mí Siento que el que venía siguiendo era mí ¿Sí? Ok, lo tenemos aquí seguido. Ándele que viene el perro. Uy! Y me cogí todo el barro. Ok. Un franco, un franco que le damos. Vamos acá. Aquí. Ese es la loca, abrí. ¿Qué? El que arriba estaba otro. ¡Ah, no mames! No mames, no mames, no mames. Que ahí tiene balas. No, no puedes creerlo, no me puse. No mames, lo tienes que ver. No, no puedes creerlo, no me puse. No lo puedo creerlo. No te puse. No te puse. No te puse. ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Mira! Mira, otra vez se me quedaron las balas. ¿Por qué pone este compas y me quedaron las balas? Lo voy a dejar ahí. Hay mucha gente aquí para... para buscarte aquí, ¿no? A ver, búscame y encontré el otro. A ver, búscame y encontré el otro. ¿Puedo ir? A ver. Ok. Ok. ¿Qué es la idea? No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué está? ¡Uuuh! ¡Pero morros ahí! ¡Quiervanse! ¡Pero morros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, voy a ver si puedo agarrarlas A lograrlas de oro ¡Mamme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Los vamos a la sala? ¿Mejor no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Uy ese! Vamos por los suquillos. Vamos por los suquillos. Vamos por los barrillos. Vamos por los barrillos. Por aquí vienen. Al fire. Está cercano por aquí. Ahí. Abajo. Saqué lo doblaba el carro. Mira hermano. Mira aquí está. Aquí está el otro. Mira. No te ocupas. Mira. No te ocupas. No te ocupas. ¡Suscríbete! 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 ¡Me tiró el agua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 No, 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 no me han visto wey, ok, parecía que se dice pero no. Esteiggs… No, no te muevas, comme ça, pasen lo que pasen. Saquenlos. Llegaron en el mero momento Salvaron la vida estos vatos Excelente Vamos a salir por aquí No se ve mi gente cazando Están limpios, vamos a estar al lado No se ve mi gente cazando A ver lo que está en la zona No hay nada, no hay nada Hagamos zona No se ve mi gente cazando Está mal bloqueado No se ve mi gente cazando 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 Acá mira Siento algo este gato Atos, 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 atos Está muerto Tira el sorbetote que tira aquí Tira el sorbetote que tira 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 Correle gordo Correle gordo Correle gordo Correle gordo No ¿Quieres? ¿Qué pasó? ¿Quién cayó? ¿Cayó por caída o qué? ¿Qué? ¿Había otro? ¿No? No sé Eh, 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 hay disparos ¿Dónde? Marquen, 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 no veo ¡Vienen de arriba, güey! A ver Sí, bueno, vienen desde hasta arriba, así que hay que posicionarse abajo Hay que posicionarse con algo arriba Aprovechense los árboles A ver ¿Dónde están? ¿Están arriba, güey? ¿Dónde estuvieron? ¡Vamos! ¿Qué fue? Va, va, va Quédense ahí, nomás avísenme qué hay Simón, me voy a clavar aquí La cama Estoy debajo No Voy a aprovechar, voy a aprovechar la zona ni modo A ver Voy a tener que esconder ¡¿Dónde? Quédense Ahí arriba Ahí arriba está él No, no, ¿quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién está? ¿Quién está? Tú nomás quedaste, ¿no? Ahí se aguanta, ahí se aguanta, ahí se aguanta Un poquito y un moque Y no, ya volvió madre Ya volvió madre Te voy a tirar Te voy a tirar Ah, su madre caía arriba de un árbol Sí, se salieron Y hablar de un mudo Vamos a ver en qué termina esto Ya volviste A menos que se te funcione A veces sí estuve volada Sí, sí, sí queda mucho tiempo en el aire Regresa a la sala Muy buena, muy buena, muy buena Voy para terminar el stream A ver Bueno, hasta otra morrillos Bien, vamos a ver 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 Bien, vamos a ver